La lucha diaria contra el delito continúa, en este caso se han intensificado las operaciones en contra de este flagelo. Un operativo intensivo contra delitos prevenibles en los barrios Iglesias, Néstor Kirchner, La Base y Saavedra Lamas del distrito de José C. Paz, bajo el mando departamental, en forma conjunta con jefatura del distrito de José C. Paz a cargo del comisario Cáceres, las comisarías primera de José C. Paz, la segunda y tercera, con el apoyo también del grupo de apoyo departamental, apoyo de la descentralizada. La jefatura de policía distrital de José C. Paz ha informado acerca de numerosos hechos que han sido esclarecidos. Por ejemplo, en estos operativos realizados en estos barrios, dije Barrio Iglesias, Néstor Kirchner, La Base y Saavedra Lamas, fueron identificadas 553 personas, 226 autos controlados, 192 motos controladas. También fueron secuestradas 4 motos por delito, 30 por infracción de tránsito, autos secuestrados por delito 6, 19 por infracción de tránsito y también lo elemental, la lucha contra la droga. Fueron secuestrados 2.042 gramos de marihuana y 4 gramos de cocaína. Fueron secuestradas 5 armas de fuego, un arma blanca y 45 personas aprendidas. Total de hechos esclarecidos en este operativo intensivo contra delitos prevenibles, 60. Estos fueron realizados, repetimos, en los barrios Iglesias, Néstor Kirchner, La Base y Saavedra Lamas, bajo el mando departamental, en forma conjunta con la jefatura de distrito de José C. Paz, a cargo del comisario Cáceres.